Estimados amigos, sean bienvenidos a su programa CIO Talks. Nos acompaña el doctor Andrés Ortiz Herbener, quien es un gran amigo y un excelente profesional en el mundo jurídico. Él es el CEO y gerente general de la Red de Ortiz, del estudio jurídico de la Red de Ortiz. Es un gusto tenerte aquí, Andrés. Alberto, muy buenas tardes a todos los que nos están viendo y escuchando. Un gusto estar aquí como siempre. Tú eres un abogado distinto porque tienes una amplia cultura jurídica y también tienes una amplia cultura de management y estrategia. Así que vamos a conversar de ambos mundos. Háblanos del estudio, del estudio del cual tú formas parte. El estudio es una firma de abogados relativamente jóvenes porque al final del día el mayor del estudio somos mi esposo y yo, que tenemos 50 años. De ahí todos los miembros del estudio son abogados socios, que ya son socios o los asociados, y tenemos asistentes legales y paralegales. Entonces, nos consideramos que somos parte de un grupo de jóvenes abogados que estamos haciendo empresa en un mundo tan competitivo como es el mundo jurídico actualmente. El estudio inició con el doctor Hugo Larrea Romero en los años 60. Posteriormente nos fuimos uniendo. Yo a partir del año 2000, ya son pues 22 años que soy parte ya del estudio. El estudio se llamaba Estudio Jurídico Larrea y con mi incorporación cambiamos a Larrea Ortiz y compañía, sociedad de abogados. Y de ahí pues en la actualidad somos casi 30 personas, entre socios, asociados, personal de secretaría, abogados externos, etc., que son parte ya de la familia de Larrea Ortiz. ¿Y hubo en tu vida o ha habido en tu vida profesional algún mentor que tú digas esta persona me inspiró o influenció en mí en lo que soy hoy como abogado? Uno siempre trata de buscar un mentor en las carreras que uno tiene o en las carreras que uno quiere graduarse. En el caso particular mío, mi padre es médico y mi madre es doctor en dietética y nutrición, por lo tanto no fue fácil encontrar un sponsor porque claro, mi padre pese a tener grandes amistades con el doctor Edmundo Durán, con el doctor Galo García, con el doctor Gil Barragán, es decir, con grandes figuras representativas. En tu familia no tienes ningún doctor que te precede. En mi familia no tenía ninguna línea de abogados, pero debo reconocer que la presencia, por ejemplo, a mí me tocó formarme en el estudio Romero Menéndez, una parte de mi carrera profesional. Ahí tuve a grandes maestros como el doctor Héctor Romero Parducci, el doctor Emilio Romero Parducci, el doctor Nicolás Parducci, Entonces, a lo largo de mis facetas en las que fui estudiando y trabajando, porque en el caso nuestro trabajábamos y estudiábamos, no podíamos darnos el lujo de solamente estudiar, sino que teníamos que trabajar. En mi caso, pues yo comencé a trabajar desde los 18 años, desde que entré a... En primer ciclo no trabajé, comencé a trabajar en segundo ciclo con el doctor Félix Castro Barciona, con la cual le tengo un... que en paz descanse. Félix fue un extraordinario jefe y qué lástima que se haya ido tan temprano de esta vida terrenal, pero fue un extraordinario jefe y que me hizo amar profundamente esta carrera. Y luego, pues, en la carrera de Derecho tuve profesores geniales, sin duda. ¿Cuáles son tus valores personales? ¿Es difícil ejercer esta carrera con integridad y ética en los momentos que observamos, en los momentos que vivimos? Sí, es difícil porque el ambiente se ha enrarecido más de lo que yo hubiera imaginado. Si bien es cierto litigo contra el Estado, yo ejerzo mucho mis actividades en el Tribunal Contencioso Administrativo de Guayaquil por situaciones de carácter tributario o administrativas municipales, que es mi especialidad, yo ejerzo en el campo del derecho municipal y administrativo, no estoy muy metido en temas que son quizá un poco más delicados como el ámbito penal, situaciones en las que tratar con fiscalía, es decir, no está dentro de nuestro expertise de la oficina estar involucrados en ese tipo de temáticas. Entonces, nuestra misión es un poco más enfocada hacia el cliente, hacia el empresario, porque justamente yo hice mi maestría en derecho de la empresa. O sea, la maestría que yo hice en Navarra fue justamente enfocada a prepararme para asesorar de manera integral a mis clientes, no solamente desde el punto de vista jurídico, porque a mí me tocó y cogí esa maestría específicamente porque tenía análisis de balances, matemática financiera, tenía e-commerce, tenía management, es decir, era una maestría en la que nos preparaban en Navarra para tener un estudio jurídico, pero para también asesorar de manera integral al cliente. Fantástico. Justamente lo que decíamos al arranque de este programa, tú combinas esos dos mundos y por eso tomaste esa maestría. ¿Qué recuerdas de Navarra? ¿Qué anécdota tiene esa universidad? Pero antes de responder tu pregunta, no quisiera dejar responder la anterior, esta profesión se necesita, bueno, los valores son fundamentales en la vida de cualquier ser humano y de cualquier profesión, pero creo que la integridad personal, la honestidad a toda prueba, la rectitud moral, porque en esta profesión tienes que ganarte la confianza de tus clientes y eso, pueden haber muchos abogados que se vistan bien o que sean charlatanes o que caen bien o que son buenas personas, pero al final del día lo que miden tus clientes es la eficiencia, tu honestidad y tu capacidad para resolver los problemas. Y creo que en eso mi estudio se ha caracterizado, de brindar una asesoría efectiva, con honestidad, cuidándole hasta el último centavo al cliente, sin cobrar un dólar de más de lo que corresponde, dependiendo del caso en que se nos encargue. Así que yo creo que esos son los valores que creo que nos caracterizan y por eso en el transcurso de los años esto ya es una marca que se ha venido, pese a, repito, pese a que nosotros somos los seniors de la oficina, por llamar de alguna forma, tenemos ya creo que un prestigio ganado en los últimos 25 años. Una credibilidad y buen nombre y para mí es un orgullo que seamos amigos y que podamos compartir esta entrevista contigo. Háblanos de Navarra. Fue un escogitamiento difícil porque cuando apliqué a varias universidades, incluso yo en su momento siempre estuve inclinado al derecho mercantil, al derecho societario, al derecho de las empresas, y en estas locuras mías apliqué a una universidad en Escocia, donde actualmente está mi hija, para estudiar derecho marítimo. Entonces hicimos un acto de reflexión con mi esposa y creíamos que era un poco lejano aventurarnos aquello, más allá que me encanta el derecho marítimo. Decidí por Navarra porque el pensum que yo estaba buscando no lo encontré sino solo en Navarra. Es decir, era una maestría en derecho de empresa, pero yo necesitaba y quería que tener management, que tenga matemáticas financieras, que tenga análisis de balances, que tenga contabilidad. Yo pasé tres cursos de contabilidad en esa universidad. Entonces creo que mi experiencia en físico-matemático del colegio me animó a pasar ese umbral porque era muy cómodo hacer una maestría solo en derecho. Entonces esta fue una maestría casi dual, no fue una maestría de derecho y de empresa al mismo tiempo. Recuerdo las épocas del colegio, el San José tenía en ese momento una buena fama de muy estricto y su nivel de instrucción matemática era bastante fuerte. Era fuerte y eso nos pasó en la universidad. A mí me tocó, la buena y mala suerte, digo, tú me decías que te cuento una anécdota y es que ese año que yo tomé, primero fui el primer ecuatoriano que se graduó de esa maestría. Nunca había un ecuatoriano pisado la facultad de Derecho en esa maestría, no existía. Y entonces los profesores primero me miraban y me decían ¿de dónde es usted de Ecuador? Ah, bienvenido, usted es el primero. Yo me reía. Y segundo fue el hecho que ese año cambiaron al director del máster y pusieron al que actualmente es un entrañable amigo, Manuel Ángel López Sánchez, con el cual hemos tenido el placer de tenerlo aquí en Guayaquil. Ha estado en mi casa, Manuel Ángel, varias veces, porque lo invitamos a dar clases en la maestría de Derecho de Empresa que se fundó en la Universidad Católica, justamente por esta experiencia que tuvimos en Navarra. Y Manuel Ángel le dio un giro de 180 grados a la maestría y la verdad que el primer trimestre, el primer semestre fue muy duro y yo en esta época que ya era, yo era pues uno de los mayores de la maestría porque yo me fui de 30 años, mis compañeros eran, la mayoría menores, tenía compañeros de mi edad, pero yo creo que un 60% eran menores, ejercí para variar una voz de liderazgo dentro del grupo y me designaron para hablar con el director a decirle que estábamos realmente fundidos. O sea, era una maestría full time y realmente, y en mi caso yo fui casado y con hijos. Entonces, más allá... Cerraste que un par de años allá, un año y medio. Sí, un año, un año completo, año calendario. Año calendario. Y le decíamos al doctor López Sánchez que realmente baje un poco el nivel de exigencia porque realmente estábamos fundidos a los seis meses. Entonces, no bajó, pero no dejamos de hacer el pedido. Entonces, creo que el nivel de exigencia que esa universidad nos sirvió, por lo menos a mí en lo personal, me sirvió de mucho. El trabajo bajo presión, el tener que dar resultados, el tener que entregar la teoría del caso de Harvard que nos lo exigía la Universidad de Navarra, fue un desafío muy alto. Fue para mí venir de la Universidad Católica, pasar cinco años en el ejercicio y entrar a una maestría de una alta complejidad. Y creo que fue esa experiencia y esa anécdota de ir a hablar con el director a pedirle que baje un poco la intensidad porque realmente nos estaba matando. Esa era la realidad. Pero nada, feliz de esa experiencia maravillosa que compartí con mi familia. Se dice que vivimos una sociedad garantista de derechos. ¿Qué tan cierto es eso? Que vemos derechos en la naturaleza, derechos en el niño, derechos en la mujer, etc. El garantismo constitucional, que nace el garantismo penal realmente de Ferraioli, ha venido en evolución. La constitución del 98 ya era una constitución garantista porque en esa época se creaba o se creó el recurso o acción de protección, o el recurso de amparo constitucional que se llamaba. Eso era una novedad en el Ecuador. Podías ir ante un juez y pedirle que ante un atropello del Estado tus derechos sean devueltos por una actitud abusiva. Eso fue un giro importantísimo en el derecho ecuatoriano a raíz de esa constitución de finales del siglo pasado. Pero con la constitución de Montecristi ese garantismo evolucionó. Evolucionó a unas dimensiones que, por ejemplo, en muchos países del mundo esto del derecho a la naturaleza ha tomado forma. Me tocó leer un artículo extraordinario de una universidad norteamericana sobre la importancia de que en la constitución del Ecuador se pueda garantizar los derechos a la naturaleza y considerarlo como un sujeto de derecho. Lo cual, los sujetos de derecho somos los que estamos aquí, no los seres animados, no los seres inanimados. Eso se ha extendido, ¿no? Claro, tú puedes a través de una acción proteger a la naturaleza para que sea protegida. Entonces, el garantismo en la constitución es de los más importantes del mundo, creo yo. Lamentablemente tenemos una justicia bastante desahuciada, diría yo. Pienso que una de las cosas que deben cambiar radicalmente en este país es el sistema de administración de justicia. Es realmente triste lo que uno ve a diario, con sus excepciones, hablar o generalizar esto no es correcto, pero el garantismo constitucional está siendo mal utilizado por malas personas, por malos abogados y por malos administradores de justicia que a través de estas acciones constitucionales buscan proteger derechos cuando realmente lo que están descubriendo son fechorías o ilegalidades. En algún momento habrá que hacer una reforma del sistema de justicia porque por un lado tienes profesionales como tú que lo hacen de manera honesta, íntegra, en el ámbito privado, digamoslo así, pero igual necesitas las cortes, necesitas el sistema de justicia para poder ejercer tu profesional. Los empresarios, más que todos, son los que más exigen seguridad jurídica. Un empresario o cuando viene una inversión extranjera al país lo primero que te piden es un due diligence, un examen de debida diligencia de cómo están las normas tributarias, cómo son las normas societarias, las normas laborales, las normas financieras, pero también te dicen, oye, ¿cómo está la administración de justicia? Dice, en Ecuador se respetan los contratos y ¿qué pasa con los jueces? Es lo primero que te preguntan, está en un checklist que tú tienes que hacer cuando haces un due diligence y ahí te das cuenta que, y a mí me ha pasado, me acaba de pasar, pero me acaba de pasar hace tres meses con un cliente español, me tocó visitar un estudio jurídico en España que tengo una, estamos manejando un juicio arbitral, fui de vacaciones por cierto, pero pedí una cita al estudio jurídico para conversar del tema ya que estaba en Madrid y de casualidad, por esas casualidades de la vida, recibí una llamada de Ecuador que había una persona que quería contactarme para hacer una inversión en el Ecuador, no la puedo contar, pero era una situación relativa al café, súper interesante, pero realmente interesantísima, y me dijo, quiero abrir en Ecuador, búscame la marca, ábreme la empresa, y a las dos semanas me llamó y me dice, Andrés, esto del narcotráfico, esto de los puertos, veo que están contaminando los contenedores, ¿sabes que estoy aterrorizado? ¿sabes que hermano? No voy a posponer la inversión. Pero te estoy contando una historia de la vida real, te estoy contando algo, se hace de menos de tres meses. El entorno es adverso y ahuyenta a inversiones, pero ¿cómo en estos años has visto al ejercicio profesional respecto a ese campo? A adquisiciones, a compras, a fusiones. Han existido, han existido, tú conoces, incluso en el ámbito personal y familiar, fuimos comprados por una multinacional, la empresa familiar nuestra, que confían plenamente en el Ecuador, yo veo que las personas que ya se adaptan al sistema ecuatoriano, y que conversan con sus pares extranjeros, atraen, yo creo que el presidente Lazo, creo que ha dado tranquilidad en ese sentido, ahorita ha tenido una racha de mala suerte con las situaciones que estamos viviendo, pero pienso que inicialmente la seguridad jurídica, la llegada o la presencia del presidente Lazo, creo que ha dado cierta tranquilidad al sector empresarial, los mensajes que se han transmitido son positivos, pero sí vemos que, y no solamente el Ecuador, tú estás viendo lo que está pasando en Estados Unidos, la guerra de Ucrania-Rusia también ocasiona temores, de invertir o por lo menos ser cauteloso en inversiones en países en viajes de desarrollo, entonces, si bien es cierto la parte minera, la parte petrolera no deja de invertir en el Ecuador, lo cual es bueno. Háblame un poco acerca de lo que le transmites a la, tú trabajas con abogados jóvenes, ¿verdad? Como profesionales, ¿qué les transmites a ellos? ¿Cómo los motivas? ¿Qué frase les dices para que sean buenos profesionales? Debo reconocer que el escogitamiento de los profesionales y de tu equipo de trabajo no es algo sencillo, porque el sector público tiene, no sé cómo decirlo, tenemos un competidor desleal con el sector público, porque en algunos casos los sueldos que paga el sector público hasta cierto nivel y a cierta edad son mejores que los que se pueden pagar en la empresa privada. ¿Tú te refieres a los abogados? Claro, a los abogados juniors. ¿Se prefieren ir al ámbito público? A mí me ha pasado que parte de mi equipo ha decidido irse al sector público, ¿no? O personas muy cercanas a mí han decidido el sector público que ejercer la profesión liberalmente en un estudio jurídico. Entonces, manejamos mucho, por lo menos en nuestro estudio, mucho el hecho del mejoramiento. Hay una escala de honorarios en el que vas ganando en función de los años de presencia en el estudio y lo que generan por ellos anualmente. Entonces, ellos saben que, además de que pueden comenzar ahorita tres, cuatro abogados actualmente del estudio, fueron pasantes. O sea, han pasado a ser pasantes, pasaron a ser asistentes, son abogados y ahora son abogados asociados. Entonces, hay una clara política de ascenso en la oficina. Tienes una escuela, por lo que veo, una escuela de formación. Sí, y hay mucha inversión. Una de las cosas que hemos dejado muy claro es la preparación. Ahorita, por ejemplo, mi secretaria está recibiendo un curso de unos amigos nuestros, de una empresa tributaria, pese a que ella es contadora y secretaria, es mi secretaria contadora, está metida en unos ámbitos de inversión extranjera. Es un curso de tax, pero de tax and legal, pero también de inversión extranjera. Entonces, nuestro estudio se caracteriza por formar permanentemente a su staff. Es decir, es una formación permanente hacia ellos. Cuando se habla de, regresamos al ámbito de la gerencia, cuando se habla del éxito de una empresa, uno habla de factores claves de éxitos. Entonces, entendería que un factor clave de éxito de un estudio jurídico es la selección y la formación de sus profesionales. Otro factor de éxito es los valores, la integridad, la imagen, la credibilidad. Quizás un factor de éxito también es la selección de los socios, los ámbitos del derecho en el que están. Y, sobre todo, que compartan un ideario común. Es decir, los valores en el estudio son irrenunciables. Primero, ellos firman un contrato de confidencialidad. Si tú lo vieras, no firmas. Sinceramente, tú lo ves y no lo firmas, y no entras a la oficina. Y eso es algo fundamental, que tiene que haber la más absoluta confidencialidad de los casos que ellos manejan para seguridad de nuestros clientes. Entonces, ellos están absolutamente comprometidos con las causas que asesoran y que defienden. El cero corrupción. No hay ámbito, no hay espacio para ninguna ayuda que no sea estrictamente la legal, la amparada en el derecho, el compartir los valores, incluso hasta con la contraparte. Es decir, tú tienes que ser honesto en litigar no solamente a favor de tu cliente, sino a favor de la otra parte. Correcto. No producir engaño, no tratar de aprobarlo. Aprovecharte de una ventaja de manera desleal. Y creo que eso es una marca que está registrada ya en la ciudad. Porque si algo se nos reconoce a nosotros es que litigamos con dignidad, con honor, con altura, y que defendemos nuestras causas con honestidad, pero con valentía, con decisión, defendiendo las causas de nuestros clientes, pero sin olvidarnos de nuestros principios y de nuestros valores. Fantástico, qué lindo. La verdad, los valores no solamente para tus colaboradores, tus clientes, sino también incluso en el ejercicio con la competencia. Con la contraparte. Con la competencia. Estamos por finalizar el año, ya estamos en el último tramo del año. ¿Cómo miras el 2023? ¿Cuál es tu visión acerca de tu estudio y del país? Este ha sido un muy buen año. Pese a todas las situaciones que hemos vivido como país, yo siento que ha habido una importante reactivación económica. No sé si tú pienses igual. Yo creo que ha sido en lo económico, he visto a muchos clientes construir, a muchos clientes ampliar sus oficinas, incluso amigos nuestros que tú conoces, gente que incluso se ha permitido invertir en el extranjero, abren sus oficinas fuera del país, sus industrias. Me parece que hay una perspectiva, sacando de por medio el tema este de la seguridad que nos tiene a todos intranquilos, me parece que ha sido un año muy bueno. Ha sido un año económicamente de reactivación. Los números lo hablan, la recaudación tributaria, más allá del impacto económico que sufrimos en la parte de impuestos que el gobierno subió, apartándonos de ese aumento, que obviamente va a haber un aumento recaudatorio. Si tú ves el aumento en el IVA, que es un impuesto de consumo, te das cuenta que ha crecido de forma acelerada. Entonces, pese a que no hay una inversión directa del gobierno, porque acuérdemos que el dínamo de la economía se mueve por la empresa privada y por la empresa pública. De acuerdo. La inversión pública actualmente ha decrecido muchísimo. Todo el dínamo de la economía estoy en manos de la empresa privada. Y nos damos cuenta que le ha ido, en la parte empresarial, no macroeconómicamente del país hablo, ni a los números del país que se nos presentan, pero desde el punto de vista de mi perspectiva, en el ejercicio profesional, he visto una reactivación económica importante. ¿Cuál es la visión de tu estudio? ¿Hacia dónde lo quieres llevar? ¿Qué proyectos importantes tienes pensando en el futuro? Yo soy un convencido de que la unión hace la fuerza. Y en esa premisa, pienso que debemos, y vamos a seguir incorporando especialistas en diferentes ramas del derecho que consideramos deben ser cubiertas por el estudio, porque el estudio de mercado, que hay que hacerlo, y que lo hacemos como estudio una vez al año, de ver por dónde se están moviendo las cosas, porque tú tienes que saber por dónde está, dónde está la exigencia o la demanda, sobre todo de tus clientes. Además, tú puedes hacer tu propio estudio de mercado, porque tus propios clientes te van diciendo, te lo van diciendo. Lo más probable es que el mundo vaya a cambiar hacia el home office. Cada día más, y yo le doy libertad a mis abogados que trabajen en sus casas. Es decir, cuando es necesaria la presencia en el estudio, está bien, porque tienen que atender un cliente, o tienen que hacer una gestión, o tienen que ir a la corte, o tienen que hacer. Pero el mundo actual es un mundo en el que puedes trabajar remotamente. Es híbrido, sobre todo en el campo intelectual, digamos. Es híbrido, porque es una prestación de servicios. Entonces, hablar de estas megas oficinas, de estos mega estudios jurídicos, de estos tres pisos, yo pienso que quien piensa así, pensaría yo con todo respeto, que está yéndose por una línea que no es la, por lo menos la más adecuada, porque lo que más necesitas actualmente es darle libertad a tus colaboradores, que se sientan en un ambiente sano, equilibrado, que tengan la tranquilidad y la flexibilidad para poder trabajar, para poder pensar y para poder producir, porque al final tú lo que tienes que rendir, tienes que evaluar es el rendimiento y la productividad de tus colaboradores. Entonces, yo veo un mundo en el que las oficinas, en principio, se van a volver más híbridas. Y yo pienso que hay que pensar seriamente en unir a, o sea, yo no estaría nunca reacio a pensar en una unidad con otra oficina jurídica, con otro estudio jurídico, porque o vas sumando colaboradores, que significa que te estás trayendo gente de otro lado, para formar tu propio equipo. O sumas competencias, diferentes estudios. Y sumas a otra oficina para sumar competencias. Entonces, yo veo eso que se va a ir produciendo en los próximos años. Así como algo se ha visto en el ámbito del derecho de seguros, que ha habido fusiones en ciertas compañías de seguros, pienso que en el ámbito del derecho de nosotros, de nuestro ejercicio, por ahí pueden ir caminando las cosas. El mundo de la empresa se acercó a la casa y el mundo de la casa se acercó a la empresa, ¿no? De alguna manera. Y justamente eso nos lleva a contarte qué haces en tus ratos libres, cuáles son tus hobbies, te gusta leer de temas que no son derechos. Sí, tengo la suerte de tener como esposa una lectora compulsiva. Entonces, cuando tienes una lectora compulsiva, no tienes otro escenario que seguirle la pista, ¿no? Y la verdad que en eso quiero agradecerle mucho a Ana María porque ella se mete a cursos de lectura con gente, con Cecilia Ansaldo, por ejemplo, que tiene un círculo de lectores y la cantidad de cosas que he leído en el transcurso de estos años son inimaginables. Son libros que jamás en mi vida me los hubiera comprado, pero sinceramente no los hubiera comprado. Qué chévere. Pero ha sido un aprendizaje constante. No le llego ni a los talones porque, no sé, Ana María vive con un libro en la mano, pero me encanta leer, a diferencia de mi esposa, no le gusta que vea tanto Netflix o vea tantas, pero yo soy un fanático de las series. No tanto de las películas, a mí me gustan las series. Las series. Entonces, esa duda entre libro y Netflix es un conflicto permanente, ¿no? y es un dilema terrible y me gusta mucho el tenis, juego, practico el tenis desde hace 20 años o más, 30 años y actualmente por un tema médico estoy nadando, estoy nadando. Ah, qué bien, qué bueno. fue mi deporte favorito toda mi vida porque me entrené así de muy chico y he retomado, he retomado mi actividad, he retomado mi actividad en la natación que es un deporte que me fascina. Qué lindo. Bueno, vamos a hacer un ejercicio final que siempre nos gusta hacer entre la lectura, Netflix, la natación y el derecho, un mundo muy diverso y también escribir, por cierto, porque escribes para los diarios y te seguimos en tu columna que es muy interesante. Vamos a hacer un ejercicio, voy a decir unas preguntas y tú me vas a decir lo primero que se te viene a la mente. Seguro. Muy bien, familia, piedra angular, trabajo, amor, esposa, amor indescriptible, amor indescriptible, hijos, hijas, lo más bello que un ser humano puede experimentar en la vida. Estudiar, una obligación, profesión, algo natural, algo que debe fluir, la profesión no puede ser impuesta, debe ser algo que tú lo sientas. San José, la salle, puntal, uno de los puntales más importantes de mi vida. Empresa. Una familia. Derecho. El derecho cambia constantemente, si no sigues sus pasos serás cada día un poco menos abogado. Ética. Fundamental en el libre ejercicio de nuestra profesión. Encantado, mi querido amigo. Alberto, un placer. A ti, muchísimas gracias. Fantástico conocer tu vida, conocer la empresa, un abogado de lujo que ha pasado aquí por CEO Talks. Muchas gracias. Gracias Alberto, gracias a ustedes. Este programa llega a ustedes gracias al oficio de Zen Group. Las mejores instalaciones para tus reuniones de negocios, conferencias y coworking ubicados en el corazón de Urdeza. Zen Group. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!